Wey, rey de desesperumbra, Zulpa, vamos a ver si llegamos a la verga, Zulka vamos a morir este wey y yo, pero vamos, vamos Zulpa, vamos, que se sienta lo sabroso, wey. Vamos, 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 lenta, esta es la primera vez que voy a ver a ferumbras, así en mi vida, wey, o sea, observa, no cuentan a huevo, pero no mames, wey, pinche ferumbras, a ver si se la alcanzamos, wey. Vamos a morir esta vaina, vamos a morir esta vaina, vamos, 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 vamos para acá, ¿no? No hacharemos nada, pero pues vamos, vamos, vamos a la verga, a la verga, a la verga, ¿donde wey? ¿Donde wey, dónde wey, dónde wey? Vamos a la verga, wey. Vamos a la verga, wey. ¡Quítense la verga, pinches monstruos castrosos! ¡Ah, entonces voy a estar con este güey! ¡Vamos a ver esta pelumbre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!